¿Qué ocurrió con el espionaje de los teléfonos móviles del presidente del gobierno y varios ministros? ¿Por qué no hemos vuelto a saber nada de ello? ¿Por qué el gobierno no ha explicado nada después de decir que fueron espiados por un país extranjero? ¿Cuál era ese país externo que espió durante tiempo a Pedro Sánchez? ¿Se sabe algo del contenido espiado? ¿Está la causa cerrada en los tribunales o se puede reabrir en cualquier momento? Te cuento en los próximos minutos la intrahistoria de estas preguntas trascendentes. Todo comenzó a primera hora de la mañana del 2 de mayo de 2022, fiesta de la Comunidad de Madrid. El entonces ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, nos convocaba a los medios de comunicación de forma urgente y sin saber el objeto de esa convocatoria. Junto con la entonces ministra portavoz, Isabel Rodríguez, el ministro Félix Bolaños nos informó de algo que nunca había ocurrido en la historia democrática de nuestro país. El gobierno nos informaba que había sido espiado. El ministro nos decía que nada menos que el teléfono del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros habían sido espiados. Comparecemos ante todos ustedes esta misma mañana para comunicarles que el gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de defensa han sido infectados con el software Pegasus, que como saben ustedes es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. Según estos dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas. La intervención ilegal de estos teléfonos se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del gobierno. Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones. Hechos fehacientes, no suposiciones. Las palabras de Bolaño resonaban en ese momento en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Las alarmas se disparaban y las dudas y las preguntas se multiplicaban. ¿Había información sensible en el contenido de esos móviles? ¿De qué país exterior estamos hablando? El asunto comenzaba a judicializarse. El asunto era de enorme gravedad y lo decía el propio ministro. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. Queremos que la justicia investigue para conocer toda la verdad. Y por eso hemos puesto a su disposición toda la información de la que disponemos. En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. Por tanto, es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas. Intervenciones externas. Un país exterior nunca desvelado. Si fue Marruecos nunca lo ha desmentido el gobierno. Tampoco ha dado información. Intervenciones ilícitas y asunto grave. Pero todas las preguntas siguen sin resolverse. La opacidad, el secretismo, la falta de información también en este asunto considerado muy grave por el propio gobierno. Y se abrió una investigación. Se abrió la investigación en la Audiencia Nacional. Pero un año después, el juez de instrucción número 4, José Luis Calama, daba carpetazo. Archivaba el asunto temporalmente porque un país, Israel, no contestaba a las comisiones rogatorias. El juez se dirigió a este estado porque allí radica la empresa Pegasus, propietaria del software de espionaje. Pero, ¿por qué? ¿Por qué con independencia de la falta de colaboración de Israel no se siguió investigando en la Audiencia Nacional o en otras instancias? Es otra gran incógnita que todavía no está resuelta. En el auto de sobreseguimiento, el juez recuerda que había iniciado una investigación por la infección con el programa informático Pegasus de los dispositivos móviles del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Luis Planas. El magistrado argumentó el archivo ante la absoluta falta de cooperación y de colaboración de Israel de un asunto, decía el juez literalmente en su auto había puesto en jaque a la propia seguridad del estado. De acuerdo con los indicios recabados a lo largo de la investigación, según la propia resolución del juez, la infección del móvil del presidente del gobierno se produjo en cinco ocasiones, entre octubre del año 2020 y diciembre de 2021. El primero de los procesos que se ha detectado como dañino, según el magistrado, se produjo entre el 19 y el 21 de mayo del año 2021. Y la cantidad de información exfiltrada entre ambas fechas fue de al menos 2,57 gigas. La segunda se detectó el 31 de mayo y la información exfiltrada fue de 130 megas. En cuanto al móvil de la ministra de Defensa, según el auto, presentaba indicios de haber sido infectado por Pegasus en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021, mientras que el del ministro del Interior lo fue en dos ocasiones, el 2 y el 7 de junio del mismo año. Por su parte, el móvil del ministro de Agricultura, según el texto del juez, fue objeto de una infección el 25 de junio del año 2021. Si bien la cantidad de información exfiltrada inferior sugiere un intento de infección no exitoso por la existencia de una de las aplicaciones vacuna. El análisis efectuado en con las herramientas y técnicas disponibles en el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, y conforme manifiesta este organismo, según el juez, no permite determinar en un principio la autoría de ninguna de esas infecciones. El juez añade, por último, que el software utilizado en el espionaje permitiría, en algunos casos, infectar el dispositivo sin que el usuario realizara ninguna acción, ni fuera consciente del compromiso posterior. Además, dispone de una capacidad de acceder a prácticamente cualquier información almacenada en el dispositivo, o de realizar acciones sobre el mismo, como la activación del micrófono, la grabación de llamadas, el acceso al posicionamiento GPS o la captura de las páginas web visionadas, entre otras muchas, según dice el propio juez. Con el fin de determinar la identidad de las personas que habrían cometido los hechos, se dirigió una comisión rogatoria a Israel, con una solicitud de información a la empresa propietaria de Pegasus NSO y la petición de declaración como testigo de su CEO, una solicitud de cooperación jurídica internacional que ha sido necesario ampliar y, recordaba el magistrado, nunca fue cumplida. El juez pretendía a qué tipo de comprador está utilizada la venta de Pegasus, ante la sospecha de que hubiera sido utilizado por algún servicio de inteligencia exterior. Entre las preguntas remitidas a Pegasus y no respondidas, se encontraba una acerca de si la empresa puede saber. Una vez vendida la tecnología, ¿contra quién se ha utilizado? En su defecto, el juez también preguntaba a Pegasus si, analizando el móvil de los espiados, podía llegar a la conclusión de que el cliente lo había utilizado contra ellos. Pero ninguna, ninguna de esas preguntas del juez fueron contestadas y decidió archivar temporalmente la causa. Una investigación que puede ser, en cualquier caso, abierta, si aparecen nuevas informaciones. Y sobre este y otros asuntos, esta ha sido la fotografía sonora de la semana política. La información que ya ha sido transmitida a los tribunales se complementará con toda la información que vaya arrojando la investigación que está en curso, hasta conocer toda la verdad. Y lo haré, señorías, porque es lo justo, porque así lo demanda la mayoría social, porque además también es en el interés geopolítico de Europa y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino. Deje de utilizar la política exterior como cortafuegos de sus problemas internos. Sabemos que está desesperado, que quiere ganar tiempo para salir del laberinto. Pero, olvídelo, ni la amnistía, ni la corrupción, ni el chantaje de sus socios, ni el referéndum, ni el empobrecimiento de los españoles, no vamos a odiar nada. ¿Le ha exigido Marruecos el cambio de suministra de exteriores? ¿Por qué acepta la política marroquí respeto de Ceuta y Melilla? ¿Las aduanas de las que tanto se austeban agloriado en Ceuta y Melilla tienen fecha de apertura? ¿Ha entregado de facto el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos? ¿Por qué se disolvió el Ocón Sur cuando el narcotráfico es un problema en el estrecho? ¿Por qué el informe del Departamento de Seguridad Nacional omite intencionadamente reconocer que Marruecos tiene actividad de inteligencia en España? Lo que vale para Ucrania tiene que valer para Palestina. Y lo que vale para Palestina, aunque en esto no estamos de acuerdo, vale para el Sáhara. En la exigencia del cumplimiento de los compromisos históricos de España, de las resoluciones de Naciones Unidas y del reconocimiento del pueblo saharaui a la libre autodeterminación. Porque no dudamos con Palestina, nosotras y nosotros tampoco dudamos con el Sáhara. No es que usted haya bajado rápidamente al barro, señoría. Es que usted ha brotado de él. Una oposición destructiva que se basa en la nada y en el lodo. ¿Qué tiene que decir ante todo esto? De nuevo la nada y el lodo, ¿no? No tiene nada que aportar. De nuevo usted lo ha demostrado hoy aquí. Así que se dedica a echar lodo. En fin, la nada y el lodo, señor Feijó. Este es un gobierno que avanza, que gobierna. Desgraciadamente lo que tenemos enfrente es una oposición destructiva que se basa en eso, en la nada y en el lodo. Señor Sánchez, el independentismo se está riendo de España y usted se lo está consintiendo. Le regala indultos, amnistías, tratos preferentes y le responden con desafíos. Somos una de las pocas naciones del mundo que se está discutiendo retrocesos en la igualdad de derechos de los ciudadanos. Atacando la separación de poderes todos los días y permitiendo que quienes están contra España se rían de todos. Pero la democracia se ha construido en la historia a base de amnistías y se reconstruye a base de amnistías y se consolida a base de amnistías porque le es propio de la democracia el perdón, la solución pacífica a los conflictos y siempre en la democracia, siempre en la amnistía hay algo de reconocimiento de error por las dos partes. La semana política entremezclada con asuntos de actualidad como el debate en el Congreso sobre Palestina y Marruecos, el caso Coldo o la tramitación de la amnistía para los que declararon unilateralmente la independencia. Y la próxima semana, cita, con las urnas en el País Vasco. De todo ello seguiremos hablando en los siguientes episodios de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes. Con Juan de Colmenero.